Empresas tour operadoras solicitaron a la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico que en la Plaza del Sol se implementen más actividades culturales, artísticas y eventos de gastronomía para que conjuntamente con los atractivos del Parque Benito Juárez, el turismo que es llevado en camiones especiales al mercado de artesanías, tenga variedad en atracciones. Lo que ya se está efectuando dio a conocer el director Badí Sleme Flores. Tuve una reunión con la gente de Plaza del Sol donde le solicitaban otra vez reactivar el espacio para que estos camiones lleguen, atinadamente se dio la anuencia y ya están llegando, como tú has dicho, esos camiones, baja la gente el turismo. Quiero decirte que el tema de la diosa Ixher en el parque está dando resultados, es momento ahora que invitar a todos los comerciantes de este primer cuadro de la ciudad a integrarse a este tema de la cultura maya, a ofrecer esa gastronomía tan importante, que es lo que deja ese buen sabor de boca. Incluso estuve hablando con los tour operadores que llevan los tours y me pedían que haya más presencia de comida, pero de la región. También informó que la Secretaría de Turismo Federal anunció una inversión para que se resalte la distinción de Pueblo Mágico en la isla, donde se contempla mejorar las fachadas con colores específicos, por lo menos en el primer cuadro turístico y de la ciudad. Bueno, ahora se está trabajando con la Secretaría de Turismo de la Federación un tema de la Ruta de los Colores, donde por ser Pueblo Mágico, la presidenta acordó desde el año pasado con el licenciado Miguel Torruco una inversión importante para este tema de las fachadas, para dejar mucho mejor el tema del primer cuadro. Y hay otros dos, tres proyectos importantes que se traen con la Secretaría de Turismo Federal que deben surgir o se deben ver a la luz en este 2024, que ya en su momento nuestra presidenta dará a conocer. ¡Gracias!